Quiero presentar una canción que ustedes conocen, que tiene que ver con el hombre, que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y dirás que en silencio te amaré, en silencio pensaré tan soltana. Ahora que no me escucha a Abel, mucho mejor dueto con vosotros. Tú eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz me calma mi dolor, mi dolor. Ante todo es una felicidad estar acá y encontrarnos con este público divino. Gracias por estar acá y venir a compartir esta fiesta. Cada vez que sea eterno y avanzado, una vida entre vosotros, tú y yo. Esto es Purilla, señores, arriba. Tú me hiciste feliz, en mi adiós te deseo lo mejor. Una burla del destino, te expuso en mi camino, un olor. Y que sea como tú. Una burla del destino, te expuso en mi camino, un olor. Y en el momento que vi tu mirada, se abrió mi cara. Usted fue siempre así, tan temperamental, que me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Será varón, será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Nada de tristeza a gozar, que la vida es buena, ya verás. Ay, qué bonito que es estar esta noche aquí en Córdoba. Se estaba durmiendo el señor. Ya terminamos, maestro. Le prometemos que... Es que el señor se tiene que ir a dormir. ¡Un, dos, tres! 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 Gracias.